¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de colección de vinilos, mi colección de vinilos Empecemos ya y vamos a empezar un poquito con un disco que no es muy conocido De una banda que no es muy conocida, pero que es algo brillante y enorme Y estamos hablando de los geniales New New es una banda del género de Kraft Rock Que es un género que nació en Alemania en la década del 70 Que era como una contestación del rock progresivo que estaba ocurriendo en Gran Bretaña, en Estados Unidos Y una manera de simplificar un poco ese sonido sin dejar de ser sofisticados a nivel artístico Y New es una de las cuatro patas del Kraft Rock Junto con Kraftwerk, junto con Cannes, junto con Faust A mí la que más me gusta de todas las bandas, sin lugar a dudas, es Cannes Pero este disco, que es el más popular de ellos, New 75 Trae para mí lo que son unos de los mejores temas del Kraft Rock Que es Hero, que es un tema directamente punk Un año y medio antes de que el punk se haga popular Y bueno, después están los temasos como Easy, Let Blow Hay muchos buenos temas en este disco Es brillante Este es un disco ideal para escuchar cuando uno está cansado No sabe qué escuchar, quiere escuchar algo novedoso New 75 Sin lugar a dudas Brillante disco Ahora pasamos de un disco que no lo conoce casi nadie A un disco extremadamente popular Uno de los más importantes de la historia Y sin lugar a dudas Es merecido ese premio Y estamos hablando de genial Back in Black Back in Black Uno de los mejores discos para muchos de la historia Yo concuerdo Yo puedo llegar a concordar Más que nada por el kilaje de riff increíbles Este es el insert Que tiene este disco Hace que pese el disco Maravilloso Yo tengo un pequeño problema con Easy, Easy Que no sé si es problema Pero no me deja disfrutarlo del todo Yo solamente escuché de Easy, Easy Highway to Hell y este disco Que es el anterior a Back in Black Y me parecen brillantes, maravillosos Los dos me gustan por igual Me parecen discos que hay que escuchar sí o sí Pero solamente escuché esos dos discos Porque para mí Easy, Easy no deja de ser siempre la misma canción O siempre el mismo disco Cambiando un poco el riff Deformando un poco la melodía Haciendo el tempo de la batería un poco más rápido Un poco más lento Poniendo en la mezcla un poco más alto Un poco más bajo Y esto hace que de alguna manera Easy, Easy siempre sea lo mismo Pero que en lugares diferentes Esto no es hablar mal de la banda Quiero que me entiendan Porque para mí lograr eso es muy meritorio Y es espectacular Porque si algo tiene Easy, Easy es que casi siempre sonan frescos Siempre con algún riff te sorprende la banda Y bueno Eso hace que yo no vaya más allá de la carrera de Easy, Easy Que antes de escuchar otro disco de Easy, Easy Prefiere escuchar una banda que no conozco Pero bueno No deja de ser un disco impresionante Con Back in Black Con Hellbells Con Shit It Real No, Shit It Real no se dice Yo soy malísimo en el inglés Rock'n'Roll y Sinsnoir Pollution Que impresionante Del carajo Que muchos no lo ven así, ¿no? Ahora vamos con la banda más popular argentina No voy a hablar mucho de esta banda Porque ya tiene un top en mi canal Top 5 Y ya sabe lo que opino de estos discos Estoy hablando del segundo puesto Canción Animal Una maravilla Una animalada de disco Y Dinamo Su disco más popular Contra su disco más revolucionario Más importante para mí Dos discazos increíbles Acá está el insert de Canción Animal Muy lindo Con la letra de las canciones Que se yo, que se cuanto Muy lindo Y el insert de Dinamo Muy artístico, ¿no? Como todo el disco Per se Brillante Los dos ¿Qué se puede decir de Soda Que no se haya dicho ya Y que no haya dicho en su top? Cada vez estos dos discos Me gustan más Lo único que voy a decir Lo hice hace un año El top Y cada vez me gustan más Los discos Y hablando de gente popular En el rock nacional Vamos a hablar de uno De los dos Más grandes De la historia En este caso De la carrera solista Y estamos hablando De Carlos Alberto García Moreno Más conocido como Charlie García Tengo solo dos discos Filosofía barata Y Zapatos de goma Y el Dúo que hizo Con Pedro Aznar Tango 4 A ver La carrera De Charlie solista Es muy Tiene muchos Altos y bajos Yo soy de la idea De que se le pega Muchísimo A una de las partes Que más me gusta De Charlie García Que es su parte Más bizarra Su parte de Seino Moreno Y todo lo demás Pero no hay dudas Que lo mejor De su carrera Y esto es indiscutible Está en los primeros discos Hasta Filosofía barata Y Zapatos de goma Que es un disco Impresionante Que digamos Que fue de alguna manera La despedida De la música Simple De este maestro Increíble Que es Charlie García Un disco Que hasta Recomendaría Para empezar A escucharlo Al artista Porque tiene Temas como De mí Temas como Me siento mucho mejor Ese cover De los beers Filosofía barata Y Zapatos de goma Es un tema Impresionante Que a mí me fascina Y es un disco Que de alguna manera Marcó Como decía Un antes y un después En su música Nunca volvió A esa cuota De genialidad Esta fue como Una despedida De la música Más simple De la música Más comercial Ya Charlie Después de Acaria La hija de la lágrima Disco fallido Para mí No es malo Pero es fallido Y bueno No quiero hacer Un análisis De la carrera De Charlie García Eso lo podemos dejar Para más adelante Y Tango 4 Ya demuestra La debacle De Charlie Porque digamos Que es un disco Más que nada Extremadamente Lleno de covers Los covers Están bastante bien Pero que Hay invitados De la cultura Argentina Que está bien Que estén Por ejemplo Está Sandro Pero a mí En lo particular El disco No me gusta No me gusta Es a mí Pedro Aznar Como solista Es un artista Que mucho No me interesa Y digamos Que acá Es como que No es un disco Fresco No tiene Frescura Este disco Digamos que es un disco Más que nada Para fans No recomiendo Para nada Empezar a escuchar A Charlie Por este disco Ni escucharlo tampoco Porque es bastante Tiene tu amor Que fue el gran éxito Del disco Que está bastante bien Pero Hasta ahí Pasemos Al otro lado Del charco Ya estuvimos Bastante En Argentina Y estamos hablando De cosas populares Y una de las bandas Más populares De la historia Que también Tiene un top En mi canal Estamos hablando De estas maravillas De Queen Con su primer disco Discazo Discazo No entra entre Los primeros cinco De Queen Pero es un discazo Impresionante Discazo Que no se valora Como se debe valorar Un disco Pero del carajo En serio Rockero Queen Nunca iba a volver A sonar Tan poderoso Como suena acá Tan cerca De Led Zeppelin Tan cerca De Black Sabbath Tan cerca Del hard rock Puri duro Se ven Algunas cosas De lo que iba a ser Queen Con algunos temas Pero Es muy fresco Este disco Creo que No hay ningún Otro disco De Queen Que suene Tan fresco Tiene problemas De producción El disco Se escucha bastante mal Se podría escuchar Muchísimo mejor Se nota Que es Una banda Bastante amateur Porque hay temas Que duran más De lo que tienen que durar Como Liar Como Son and Daughter Que son temazos Pero tienen que durar Un poco más Tienen que durar Un poco menos Como Great Queen Rat Que son tal vez Los mejores temas Del disco Pero Se nota que no sabían Cómo parar Estaban arriba De la moda Del rock progresivo Y mientras más largo Mejor Y No tan así Pero es un discazo Y este Bueno Este And I Of The Opera Es And I Of The Opera Un disco Que no envejece No envejece Verdaderamente Es una obra Una magnífica Obra De arte Con la letra De las canciones Con todo Muy lindo A ver Este tema Este disco Lo que me gustaría decir Que no me acuerdo Si lo aclaré en el top Brian May La descoce Y la descoce Más que nada Como instrumentista Porque él toca Todos los instrumentos Raros que hay En este disco Los toca él Y aparte como Cantante y compositor Ya que tiene El tema 39 minutos Que es El mejor tema Que cantó en su historia Y uno de los Diez mejores temas De Queen Y Good Company Que Good Company Es un tema Que verdaderamente No se le da importancia Y no se le da Pero para mí Es un temazo Increíble Pero bueno Después Bohemian Rhapsody Dead on two legs Que es una cosa Impresionante Y escucharlo en vinilo En sí Siempre me parece Un disco Bastante saturado En vinilo Es como que se expande Más que nada Dead on two legs Y Y algún Otro tema más Pero Que se puede decir The Night of the Opera Que está más quemado Que Bueno Vamos a hablar ahora De un solista De uno de mis Solistas favoritos De la historia Que lo que Dylan Era en lo político Coen Es en lo En lo personal En lo sentimental En lo Tener ganas De mandar a todos A la mierda Y si hay un disco Que es oscuro Que habla de sentimientos Muy fuertes Es este Es este Uno El que es para mí El mejor disco De Coen Porque es el disco Más Yo lo siento El más personal El más oscuro El más Fuerte El más duro Aparte tiene temas Como Avalanche Como la del No recuerdo El nombre en inglés Pero La del Tapado de la lluvia No recuerdo Quien El nombre Es muy Muy cutre Eso Pero bueno Que a mí me parecen Sus dos mejores temas Increíble Y el disco Es increíble Y se lo recomiendo Muchísimo Podría hablar Cinco horas De este disco Porque a mí también Me marcó mucho Lo escuché En el momento justo Y son esos discos Que Si vos escuchás En el momento En el cual El concepto Del disco Interactúa Con vos Te morís ahí Y a mí Me causó Mucho eso Song of Love and Hate Dejémoslo ahí Porque Dejémoslo ahí Y ahora Vamos a hablar Del que Tal vez sea El mejor disco De los 90 Para Read Your Music Es el mejor disco De la historia Podría ser Podría ser Mi disco Favorito Mi disco Favorito De Esta banda Y uno de mis Discos favoritos De la historia Y uno de mis Orgullos De tenerlo En vinilo ¿Por qué no? Míralo Ok Computer Maravilloso Maravilloso ¿Qué se puede decir De Ok Computer Que ya no se haya dicho? El Dark Side of the Moon De los 90 Sin lugar a dudas El disco Que marcó A Radiohead Como banda gigantesca Y que mostró Los huevos Que tenía Radiohead Porque después De sacar esto Sacaron algo Completamente Diferente Y tan genial Como esto Como fue Kida Kidei Pero bueno ¿Qué se puede decir De Ok Computer Ok PC Marcó Sin lugar a dudas El El zoom De la Música De los 90 Sin lugar a dudas Es lo mejor Que hubo En los 90 Y Catapultó A la fama A Radiohead De una manera De que no solo Pasaron a ser La banda más importante De la historia Desde los 90 De la época Sino que Eran Quienes Había que seguir ¿No? Sin lugar a dudas Y se quedaron Entre los mejores De la historia Tal vez Hasta el día de hoy No ha salido Una banda mejor Que Radiohead Desde que Radiohead Sacó este disco No hay un disco Que pueda Pelearle el cetro A Ok Computer De ser el mejor disco De los últimos Tantos años ¿No? Y tal vez Kida Sea ese disco Y estamos hablando De la misma banda Es una cosa impresionante ¿No? A mí lo que me pasa Con Ok Computer En vinilo Es que Se nota Que es un disco Mezclado Y Hecho Por sí Para escucharse En vinilo En vinilo No se escucha Mal para nada Pero se pierden Algunas cosas Que en el CD no Y así como Si vos Escuchas un disco De los 70 Como Anagos de Opera Se escucha mejor En vinilo Porque estuvo Ideado Su sonido Para ser Transmitido En vinilo Ok Computer Está completamente Pensado Para ser un CD Y por más Que se vuelva A mezclar Que se vuelvan A hacer Todos los Master Y todo lo demás Se nota Se nota La diferencia Entre una cosa Y otra ¿Qué es mejor O qué es peor? Depende De cada disco En ese versus Que tiene el vinilo Con el CD Que tengo ganas Después de hacer Un video Lo voy a decir En el otro video Bueno Por hoy ya terminamos Los 10 vinilos Espero que les haya gustado Espero que Sigan en el canal Sigan viendo videos Y bueno Y después por ahí Se viene una sorpresita No quiero decir nada Pero Se viene una sorpresita Gracias por ver este video Esta segunda parte Se viene la tercera La semana que viene Así que Nos mantenemos en sintonía Abrazo